Los saludo muy cordialmente, oro por sus intenciones y los bendigo. El Sábado Santo es un día de silencio, de reflexión, en donde veneramos a María bajo la vocación de Nuestra Señora de los Dolores. De hecho, rezamos los siete dolores de la Virgen, uniéndonos a ella, a su dolor, pero también con la enseñanza que ella nos da. Como dolorosa estaba junto a la cruz del Señor, no derrumbada, estaba de pie con esperanza, con dolor, pero con esperanza. Y esa es una enseñanza y un camino que nos traza la Virgen frente a las dificultades, a las cruces, a los sufrimientos, a la enfermedad y a la misma muerte. Son situaciones difíciles que a veces vivimos, pero que asumiendolas, abrazando la cruz del Señor y como María al pie de la cruz, recordamos paz, esperanza, que este día que reflexionamos en silencio con la Madre Dolorosa, podamos prepararnos para la Vigilia Pascual, en donde encendemos la luz que nos conduce a la resurrección, que significa Cristo resucitado para nosotros, que no se quedó para siempre en el sepulcro. Que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro, sobre todo si les conceda la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.